¡Gracias! ¡Gracias! No me quiso comprender lo mucho que adoraba Una noche muy oscura un chiquito me robaba Yo le vi mi amicinita lo mucho que la adoraba Una noche muy oscura un otro me traicionaba Yo me pasaba borracho para ver si la olvidaba Pero ella muy contenta a mí no me quiso nada No me quiso comprender lo mucho que la adoraba Una noche muy oscura un chiquito me robaba Una noche muy oscura un chiquito me robaba Gracias.